Con un partido de locos, Independiente. Cuando presentamos Independiente ya saben lo que se viene. Encima en la cancha de Independiente, frente a Colón, que venía último. Bueno, pasó de todo. En la cancha de Independiente estuvo Franco Caliossi. Las anuncias tilitaron a Libertadores de América. Mezcla de aplausos con silbidos. El partido frente a Colón, Bizarra, para el T. Hoy se define para qué lado queremos ir. O ganamos o nos vamos a la pista, directamente así. Ganar o ganar, es el último de la tabla. Oye, ganar o ganar. Ya estábamos tocando fondo, viste. Estilitano, si no pierde, gana. Hoy se tiene que ir. Nunca tendrá que haber llegado, que es diferente. Se tiene que ir a la casa. Tiene menos fútbol que la revista para ti. Tiene que ponerse las pilas de Independiente porque si no... Fufu. El rojo no gana desde la primera fecha. Goroyito ya sentado en el banco. Estilitano es el que lo va a buscar para saludarlo en la previa. Todavía no pudo ganar, Pipo, como técnico del sabalero. ¡Pipo! ¡Pipo! Hoy no podemos perder, decían los hinchas de Independiente. Fuerza para Totopozo y Chila Márquez. Lesionados en la semana. La primera falla Lazo. El conejo Benítez no puede. Cierra justo Báez. Acaba mejor Colón. Nueve minutos. Rafael Delgado cruza a mitad de cancha. En esta pelota perfecta. Al pecho de Pierotti. Controla y define de zurda. Sí, señores. El gol del sabalero en Avellaneda. Los festejan todos en el banco. Menos Pipo Borrosito que seguía dando indicaciones. La de sazón de los hinchas. El insulto al aire. Estilitano. Desde el bar se quedaron observando. Imposible offside. El delantero del sabalero. Que no era tal. La pelota caía justo a la espalda. De Joaquín Lazo. Primer gol de Pierotti en el campeonato. Con dedicatoria incluida. Metiste una pena el festejito. ¿Para quién fue? Mi novia. ¿Cómo se llama? Priscila. ¡Morrense! 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 Se empezaba a caldear el ambiente en el Libertadores de América. Se dían las imposiciones en el fondo. Se le escapa la pelota a Lazo. Subidos de los hinchas de Independiente. Una tensión. Veinte minutos. La Jundo Garcés no puede despejar por uno y por dos. Llegaba Gómez. Le toca a Rúa. La Molina dice que hay penal para Independiente. La primera polémica del partido. Así la explica el árbitro. Penal confirmado de cabina. Son jugadas que son de carácter imprudente. Por eso tampoco llegó a sanción disciplinaria. Son jugadas que se presentan. Que hay anticipos. Hay disputas, por así decirlo. Que se dan dentro del área. Y que, bueno, son merecedoras de tiro penal. El encargado es Martín Cauterucho. Que define cruzado el nueve. Pone el empate para el rojo. Cuarto gol. El uruguayo con la camiseta de Independiente. Así lo festejan los hinchas. Estilo y Tano muy medido. Solamente con el puñito. Un vez más en tablas el encuentro. Y atención porque hay más polémicas. Joaquín Lazo lo formaba a Garcés. Pedía penal todo Colón. Se vuelve loco Pipo. También Wanchope lo abrazó de atrás. Es penal. Es penal ahí. En el punto penal justamente se daba la acción. Pipo se vuelve loco. Le dice a Iglesias el cuarto. Que la vaya a la final del bar. Es penal. Preguntale a él. Le decía en línea. Lo agarra así, viejo. Claritas las palabras del técnico de Colón. La Molina se acerca a calmarlo. Él seguía convencido diciendo. Es penal. Lazo lo abraza, pero lo abraza. Me dice el cuarto árbitro. Pipo ahí le estoy comunicando que lo está agarrando. Claro, pregúntale al cuarto. Le digo. Me está diciendo él. El partido seguía plagado de polémicas. 32 minutos. Ayrton Costa. Ataco de Cauterucho. Y topetazo de Delgado sobre Jiménez. No lo consideraban falta. Ni la Molina. Ni el fino desde el bar. Atención acá. Lazo y Perotti. Choque de cabezas. Impresionante. Miren cómo va a quedar. El capitán de Independiente. Completamente ensangrentado. Encima le llega un pelotazo en el medio. Va a tener que jugar el resto del partido con el gorrito de natación. Pero se queda en cancha. El número dos. Antes del arranque del segundo tiempo. Pipo habla con algún plateísta. Le saca con una sonrisa. Cambio de estilitano a la cancha Barcone. En el segundo tiempo con la modificación nuestra de alineación. El partido estuvo más parejo. Pero igualmente no jugamos bien. Y no es lo que buscamos para... No es lo que estamos buscando para Independiente. Atención con esto. Antes del arranque del segundo tiempo. Pegale. Pegale. Le dice. Golza a un compañero. Al tres. Tiene amarilla. Claro. Ayrton Costa está amonestado. Pipo. Lo mismo. Jugemos a la espalda del tres. La intención de Colón para el complemento. Unos minutos más tarde. Ingresa Bonchope Ávila. Y atención con esta jugada que será histórica. 28 minutos. Saque de arco de Colón. Chico la toca justo antes de que Goltz. La agarre con la mano. Para sacar desde otro lado. La pelota ya estaba en juego. Todos los jugadores de Independiente se van. Encima de la Molina. Pidiendo penal. Los insultos de la gente para el árbitro. Pipo decía. Vamos, vamos. Jueguen. Intentando hacer como que no pasó nada. Pero los hinchas de Independiente ya pedían el VAR. Para que revise esta increíble acción. Así la explica el jugador de Boca. Tenemos una salida a veces que se la jugamos a Nacho. Y nos abrimos rápido. Y bueno, Nacho no me escucha. También por el grito de la gente. Y bueno, él me la mueve justo. Y yo ya tenía la cabeza agarrada y la agarré. La Molina se tomaba varios minutos para discutir la decisión con el del Cime. Creo que nos sorprendió a todos. La palabra es esa. Se dio una jugada realmente muy rara, insólita para el fútbol profesional. Pero se dio. Lo que me dio bronca es que la Molina no había dado el pitazo. Me dice, no, yo no di el silbato. Pero no siempre tengo que dar el silbato para dejar jugar. La verdad que yo lo único que tenía que confirmar con mi asistente es si realmente estaba bien ubicada como correspondía el balón para jugarse. Porque la orden ya estaba dada. Y estuvimos minutos haciéndolo. Los bancos de suplentes que ingresan al campo de juego. Asistentes, auxiliares, técnicos. Realmente a veces se hace muy complejo para nosotros. A esta altura, Pipo Gorosito ya estaba completamente indignado. Miren. Listo, me voy. Ya está. Me voy. Si cobra ese penal, me voy. Parece decir el entrenador de Colón, que encaminaba para el túnel. Allí se encontró con Stilitano. Se acercaba a hablar con él. Casi 24 horas más tarde, Gorosito argumentaba que al momento de filtrarse el saque de arco, había invasión. Vamos a aislar fino. Lamentariamente Jiménez está pisando el área. Y Cime, que es el que cobra penal, porque la Molina decía que no, está en la línea. Se ve bien claro si vamos a aislar fino, pero estaban desesperados. Finalmente se define penal para Independiente. Amarilla para Golds y expulsado Gustavo Zapata. Uno de los ayudantes de Gorosito que estaba protestando dentro de la cancha. Vuelve Gorosito y le dice, a mí échame, échame a mí. En la cara, le dice el árbitro, échame a mí. Listo, perfecto, gracias. Le quiere dar la mano, no se la da el árbitro. El entrenador Zavalero se iba a recalir. Lo conozco a Nico de re chiquitito. Entonces, ¿sabes lo que le dije? Para no insultarte, échame, te pido por favor que me eches. Puedo decirlo con total libertad. Es alguien que vive en el mismo, nació en el mismo barrio que yo, que es Tigre. Tenemos muchísimos años de recorrido, obviamente que yo lo respeto mucho. Entiendo y espero que él también haya respetado mi trabajo. Es un deporte y que tenemos también que respetar y ser educados con los demás. Matías Jiménez y un besito a la pelota. Antes de hacerse cargo del penal, los hinchas independientes le pedían al cielo que lo meta. ¡Sí, señores! Gol del rojo, estallido. Una vez más en el Libertadores de América. Así lo festejaba Stilitano en el banco. Primer gol del ex San Martín San Juan con la camiseta del rojo. Parecía que estaba definido el partido, pero Colón iba por el empate de un lateral. Mira el lado uruguayo Neres, como aguanta frente al Aso, logra sacar el centro. Le queda a Pirotti, rey por uno. Ahora Galván, rey por dos. Impresionante la respuesta del arquero del rojo que queda pendido en el piso. Pipo sufría al lado de la manga. Vieron nueve minutos de adición. En el minuto 51 del segundo tiempo con el primer gol. Bochazo de Rafael Delgado. Esta vez cruza el área. Pirotti la mete al segundo palo. Guanchope se le mete en el medio, Baltasar Barcia. Lo termina agarrando de la camiseta. Decía que no la molina y quédense con Guanchope. ¿Cómo? Lo sigue el árbitro. La tenés que revisar. Es penal. Pero claro, la jugada seguida. ¿Y qué hizo Guanchope? Se tiró al piso. Para agarrar la pelota con la mano y que se corte el juego. Para que el bar revise la acción. Siento que si no estamos encima del árbitro, hoy el penal de Guanchope quizá no lo cobra. Y eso es lo que te da bronca. ¿La agarraste con la mano para que la vayan a ver o no? ¿Y por qué era penal? Perfecto. ¿Está equivocado? Quedó una situación en la cual Guanchope se tiró al piso y parecía que él había cortado el juego para que yo vaya a ver la jugada. Ya el juego estaba obviamente parado porque en el bar me habían advertido que el penal estaba. Pura bebeza de Guanchope para complicarlo a Barcia que no había podido controlar bien la pelota. Otro error independiente cuando parecía que tenía el partido en el bolsillo. El tema del penal de Baltasar son cosas que lamentablemente los chicos, Ayrton también no tiene muchos partidos en la primera independiente. Se están formando, jugando. Y eso es difícil porque en primera división errores como estos cuestan caros, cuestan puntos y en un club como este más. momento de revisión, Bar, Guanchope dice, me agarra, es penal, Marconi, levanta los brazos como diciendo que no es nada. Indicaba que se venía la pena máxima para Colón. Y luego a Paolo Goltz, totalmente sacado, es penal, es penal. Guanchope ya seguro de que lo iban a cobrar. Se fue hasta el arco a empezar hablando. Arrey, Arrey cuando estaban mirando a jugar en el balde. ¿Qué tal? ¿Qué fue penal? ¿Qué fue penal? Que no podía discutir. Minuto 53, la Molina marca. Y hay penal para Colón. Barcia quiere que se los trague la tierra. Marconi, ex compañero de Guanchope en boca, lo habla y le hace gestos. Arrey, esperalo, esperalo, tranquilo. Sabe que Guanchope no define hasta el último momento. Quiricocho, Quiricocho, Quiricocho. Sí, bocaba ese ninja independiente a la mufa, pero a pesar de que Rey pudo tapar el primer remate de Guanchope, el rebote le quedó al 9. La empujó con el arco vacío y puso el empate para el sabalero. Sí lo vivía el niño Quiricocho. Vamos. Pues la decepción cuando la pelota entraba al arco. El festejo de Guanchope de cara a la gente independiente. Mientras le lluvia, ni sur. ¿Te cuesta que tiran un poquito la cinchana del rojo? Sí, pero no me van a aplaudir si ellos quieren que su equipo gane, boludo. La de sazón de la gente del rojo, se agarran la cabeza, se cuelgan de la platea para insultar a los jugadores. Y atención porque Colón podría haberlo ganado en la última del partido. Bien por Delgado ganando la Casares. La pelota para Pirotti, adentro del área, el centro. Era gol de Neris. Y otra vez Rey. Salvó a Independiente. Mira la hora, Stilitano, pero no hay tiempo para más. Fue empate 2 a 2. Siete partidos sin ganar. Lleva al cubo atético Independiente. Insultos para Stilitano. Mientras se mete en la manga. Ya está la vieja Chavo de Stilitano. Que se vaya a la casa. ¡Se vaya Stilitano! ¡Ese no puede nada! ¡Basta! ¡Que se vaya! Hoy con Juntiviti nos agarró por viendo este equipo. Si Independiente mete uno, le hacen uno. Si mete dos, le hacen dos. Y si hace tres, le van a hacer tres. Triste, lamentable, horrible verlo jugar. ¡Mancho, dirigí vos, Mancho, por favor! Stilitano hoy se tendría que ir solito. Solito se debería ir. Pasé el final del encuentro. Se metió un hincha de Independiente. Hablar con algunos jugadores. Primero con Damián Pérez. Después con Brian Martínez. Intentando llevarse algún souvenir. La pechera, la camiseta. Pero los de seguridad empezaban a perseguirlo. Al trote. En el campo de juego. Lo agarraban entre varios, pero no podían. Terminaba escabullendo. Mete un pique. Y logra regresar a la platea. Donde obviamente van a seguir intentando detenerlo. El llanto en la cara de Baltasar Barça. Sintiendo culpa por el penal en la última jugada. Un hincha que le sacaba el jugo a la hija. Para revolarlo al campo de juego. Una vez más, clima pesado en Independiente. En sí, la camiseta. Le decían algunos hichas a los jugadores. Esto decía el entrenador en conferencia. El fútbol es así. Ganás o bueno, perdés o malo. En los dos goles. Errores infantiles. Que lamentablemente hacen que tengamos menos puntos. De lo que para mí tendríamos que tener. Lo que tenemos que hacer es ganar. Una vez que ganemos un partido. Va a empezar a cambiar la situación. Tengo fuerza. Estoy bien para continuar. Así se retiraba el plantel del Libertadores de América. Sin realizar declaraciones. Y bajó el repudio de algunos hinchas. A pesar de la intención de Stilitano de continuar. La comisión directiva le comunicó. Que ha finalizado su ciclo. Como técnico independiente. Fue oficializado esta tarde en las redes del club. Frente a Bolívar por Copa Argentina. Dirigirá Pedro Manzón. Bueno, en el partido. La verdad el partido es casi como de potrero. Y demuestran los dos las debilidades que tienen. No por nada están viviendo el momento que están viviendo. Y no por nada sale el partido que sale entre Independiente y Colón. Por el lado de Independiente. Da la sensación como que pareciera que no cambió la dirigencia. O sea, no solo los problemas son económicos en un club. Uno entiende que hay muchos problemas económicos. Pero también hay grandes problemas con las decisiones deportivas. Elección de jugadores. Elección de entrenador. Bueno, puede estar cambiando el entrenador cada 5 o 6 semanas. Este es un tema muy importante. O sea, no es solo lo económico. No es solo las deudas. Hay un montón de cuestiones a tener en cuenta. Y lo deportivo, obviamente, es muy importante. Vos tenés que elegir con tranquilidad a un entrenador. Ahora, vos lo echás de Stilitano. ¿Y quién viene? ¿A quién tenés mientras tanto? ¿Cómo sigue la cosa? ¿Qué vas a hacer? Bueno, evidentemente son muchas cosas. Y creo que el gran problema es no generar en tu gente o no decirle a tu gente qué es lo que hay. Qué es lo que tenés. Porque la gente sigue pensando, en gran parte, que Independiente va a tener un equipo que lo represente para ir a jugar la Copa Libertadores. Y no es así. Independiente tiene que ir. La gente tiene que ir a la cancha sabiendo la realidad que tiene el rojo en este momento. Si te gusta el contenido del canal, suscríbete y activa la campanita para enterarte de los últimos videos. Si te gusta el video, dejándome un me gusta. Gracias. Gracias.